Muy buenos días, Manuel. Efectivamente hemos llegado hasta la avenida Belaúnda en Comas. Estamos en los exteriores de Cedapal, porque aquí, como lo has mencionado, representantes de más de cinco ollas comunes de Puente Piedra exigen con suma urgencia el agua potable para cocinar sus alimentos, para alimentar a más de 300 personas, entre ellos adultos, mayores, madres, gestantes, niños. Porque hace una semana, las cisternas que traían agua hasta diversos puntos como laderas de chillón, las partes altas, ánimas, encenada, grama, zapayal, laderas de chillón, no han recibido estas cisternas, no han recibido agua, pero para mayores detalles estamos con la señora María Felicita López, que es la presidenta justamente de esta red distrital de ollas comunes. Señora, estamos en vivo para que todos, ¿cómo están haciendo en estos momentos ustedes para cocinar sus alimentos? Bueno, señorita, tenemos un grave problema, no podemos, no podemos abastecernos de agua, estamos pidiendo para acá, para allá diferentes vecinos, pero no es posible que estemos pasando estas penurias, ya que tenemos, hay una disposición por parte del gobierno que nos abastezcan de agua hasta diciembre, pero los funcionarios de Zapal, no sé qué cosa les pasa, no están abasteciendo a los camiones cisternas, ni a regalarnos el agua como siempre nos llevan, o en ventas, ni por ningún lado nos quieren abastecer de agua, y los pueblos que no contamos con agua, desagüe, no tenemos ese servicio, están siendo perjudicados, porque los niños tampoco están asistiendo a los colegios, sus ropas están cochinas, los padres no tienen cómo asear a estos niños, lavarles su ropa y preparar sus alimentos, y menos las ollas comunes que nosotros abastecemos a un montón de familias, personas con discapacidad, ancianos de la tercera edad, personas que realmente son vulnerables, que necesitan de las ollas comunes, las ollas comunes están paralizando, no puede ser posible que haya ese maltrato por parte de Zapal, y también, señorita, nosotros queremos también víveres, queremos presupuesto por parte de nuestra presidenta, Dina Buluarte, nos hablaba del tema del alcalde de Lima, que le sabía también, bueno, ya no les estaba dando este apoyo aquí a la olla. Bueno, el alcalde de Lima nos trajo un apoyo de verduras, unas verduras totalmente deterioradas, las ollas comunes no cuentan con refrigeradoras, cómo guardar esos alimentos, con tremendo calor que teníamos en el medio abril, nos trajo verduras a Puente Piedra, pero unas verduras que realmente para animales, para animales lo hemos recibido, pero una verdura que no se puede consumir. Ahora, Manuel, hay que indicar que también aquí la señora nos ha indicado lo que ha ocurrido hace un mes con el tema de la funcionaria de la municipalidad, hablamos de la señora Isabel Ayala, que, bueno, les ha dicho que ya no les va a dar este apoyo. ¿Cómo es que ocurrió este percance? Bueno, nosotros hemos estado en constante comunicación con ella, pero nosotros queríamos reunirnos con el señor alcalde López Aliaga, y la señora decía, sí, 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 ya le voy a sacar una cita, ya le voy a sacar una cita, y ya pues nunca nos hizo caso, y por lo tanto, la señora Fortunata Palomino, la entrevistaron ustedes mismos, de parte de Quitosa, la entrevistaron, ella habló, dijo la verdad, que el señor López Aliaga no nos quiere recibir, y de pronto la señora Isabel Ayala, la funcionaria de la municipalidad de Lima, ella le mandó una carta notarial a la señora Fortunata, ya entonces amenazándola, y nosotros no nos corremos, no nos corremos, le hemos contestado, la señora Fortunata le ha contestado la carta, la señora Fortunata, nuestra presente ya no está sola, cuenta con el respaldo de todas las, las presentas de todos los distritos de las Ollas Comunes. Bien, Manuel, una situación que se agrava también, porque el tema del agua aquí no solamente es lo que les quita el sueño a estas familias, sino que vienen, vienen llegando más representantes de las Ollas Comunes para poder conversar con algún representante de CEDAPAL y les puedan solucionar por lo menos el tema del agua, Manuel.